muy buenas gente que pasa chicos estamos aquí en otra partida más de héroes devolvete esta vez gente creo que vamos a llevar a burnator bueno no sé cómo se llama es que le cambiaron el nombre que ahora creo que es calcinator bien como ven en esa actualización está muy bien porque hicieron demasiados flashcards lo cual el veo muy bien en esta actualización y en algunos pues personajes les cambiaron de nombre pero pues bueno en fin bien vamos con calcinator se me olvidó el nombre lo jodido llevamos una lilith una necha un bain y un minos lo cual puede ser muy bueno llevamos 12 supports y en daño mágico pues no sé si lilith es mágico eh pero pues bueno vamos a ver qué sale de ahí vamos contra una cleopatra yuki corvo nosferatu y poseidon eh cleopatra cleopatra jode lo suyo y yuki pues igual un poco pero en fin yo creo que puede salir una buena partida si empezamos a pues no a manquear si se puede decir eh no manquear y pues bueno es primera vez que juego con calcinator aunque si he visto eh como lo juegan más o menos pero pues eh no sé de qué vaya a tratar este personaje así que pues bueno vamos a ver un poco su mejora fuego infernal invoca fuego del infierno para carbonizar a los enemigos cercanos ok es como una capa de mágica por segundo 30-45 carrera eh efectivo de un suelto gran altura y estrella en una área determinada incapacitación puño de laverno al conjuro en una dirección eh perfecto no se puede comprarme eh bueno voy a comprarme en este caso eh necesito ayuda acá perfecto osea ni de coña te lo ganas hijo listo 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 bien el niño no es tonto eh sabe que iba a perder voy a poner esto por acá bien bien uff 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 bien Si se viene a acercar un poco más El Nosferatu Ahora Perfecto, perfecto No, no ha funcionado, no había visto a Como les digo, a Poseidon Lo cual si me jodió Pero bueno, ya que regresamos Vamos a ir por allá Rápidamente El ultimate es una pasiva Crece al instante, lo que aumenta La salud y la resistencia de Calcinator A costa de su velocidad de ataque Salud adicional, 30, ok Pues no se cual subirme Yo creo que me voy a subir Perfecto Estabas jodisimo Estabas jodisimo hijo, ya lo había visto Y bien, vamos a usar la curación Igual nos hacemos esto Espero que nos toque defensa Porque igual nos puede servir un poco Ahí con Nosferatu Bien Vamos por Las botas No sé ustedes que se mejoren Gente, pero pues Es que la mejora se ve Bueno, no como que gaste mucho Pero se ve Voy a subirme a la incapacitación Bien, bien, bien Uf, 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 uf No, 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 no Y me retiro Pues está bien el personaje Siempre Por lo menos Cuando voy contra un calcinator Me cuesta un poco Porque tiene demasiada vida Eso sí Es muy difícil Matarlo Igual tiene mucho escape Con la segunda habilidad Todo eso Así que es un poco difícil Pero pues bueno Si está bien el personaje Y es económico O sea, comprarlo es económico Y ya esta torreta Está jodidísima Joder, necesito ayuda A ver, Lili Si te quedas aquí un rato Por favor Bien Perfecto Listo Yo ahorita me puedo tomar esto Así que Cero problemas Bien Uf, uf, uf No me hicieron Nada de daño Nada de daño Estamos bien ahorita Bien, bien, bien Hay que enseñarle aquí Un poco ¿Quién manda? Bien Perfecto Bien Te voy a ayudar En la línea de mí Uf, tío Es que te la estás jugando Unos niveles Que te destrozo La verdad Bien, bien Es que no hay nadie Ni cómo entrar Bien Bien Esto para formar esto Muy bien Nesha, 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 Nesha Por favor, por favor Lili, Lili Listo Eso era todo Uso la sanación Porque, bueno Necesito No tanto la vida Pero un poco Que se recupere Mi mana Estaría bien Para no regresar a base A ver Está por aquí Poseidón Creo que le podemos llegar Voy a hacer un poquito Yo me vengo por acá Luego el tío ¿Dónde se fue a meter? ¿A dónde se fue a meter? Es tonto Joder, es tonto Bien Qué lástima Vamos a regresar a base Porque ya no tenemos nada Uy, bueno Olvídenlo No tengo ahorita Me faltan 10 segundos todavía Vamos a checar Si podemos comprar algo Que nos regenere el mana Porque Creo que me voy a regresar A base caminando Y bueno Voy a usar la teletransportación Para ir allá con Nesha Como les digo Nos está Pues Esto creo que regenera ¿No? Mana 250 Creo que me voy a tener que comprar esto Y para esto Necesitamos primeramente Esto Así que Bueno Viene para nosotros ¿Qué pedo? ¿Por qué se quieren rendir? Y vamos para allá Vamos Creo que Tendremos que ir a tope Voy para allá Voy para allá Espérenme 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 gente Y Vamos a subirnos A la mejora Uf Uf Es que Cleopatra jode O sea Aparte de que Te gasta la vida Te jode Como no tienes idea Yo digo que Deberías ser unos personajes Que deberían nerfear Porque el ataque que tiene Está muy Es muy alto Uf Uf Olvídenlo Jodísimo Ya Ya fui A mi culpa Se me olvidó Que no tengo La maldita armadura Que Armadura ¿Qué es esa? Devuelve el 30% del daño Es que hay una armadura Que Te devuelve bastante daño Si te iban a atacar Lo cual está muy bien Pero se me olvidó Que no la tenía Los héroes De ataque Por copo De distancia Tienen una probabilidad De 100% De bloquear No No es esta No recuerdo cual sea Evasión de 25 Aumenta No Al recibir un ataque Reduce la velocidad De movimiento No es esta Al recibir un ataque No Creo que es esta No Robo de vida No 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 Refleja el 30% Creo que es esta Refleja el 30% del daño recibido Como daño puro Puede ser esta Bien Pero eso Primero Hay que comprar esta Bien Ahora si Si no se hacen daño Pues bueno Vamos a estar ahí Un poco Pero no me da la opción De activar Lo cual está raro Bien 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 Lo transformé Lo transformé Adiós Adiós tío Bien Vamos por esto Es que es lo que les digo O sea La pasiva Igual Es de Que bueno O sea Te puedas Quemar un poco Está bien A ver Esto Te voy a acordar Que nos falta Y nos pide otro objeto No solo es esto ¿No? 2100 Venga Hay que juntarlo Así que por lo pronto No pienso comprar nada Bien Perfecto Triango no Pero Burminator Si impone O sea Creo que es el personaje Más grande En este juego Bien 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 Perfecto 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 Y ya me cansa Creo Ahora si con esto Pues bueno Vamos a poder Bloquear Bueno no bloquear Pero por lo menos No nos van a querer atacar Porque saben que va a reflejar Bastante daño Beans Bonos 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 Lo regular Lo regular Se activa Cuando está En las teamfights Eso funciona Bastante bien Porque si es un 1 vs 1 Pues bueno Como que no resulta mucho Porque No te va a atacar En si Un solo personaje No te va a hacer mucho daño Pero en las teamfights Si Activarlo Es buena idea Bien 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 Ayuda Ayuda Una ayudita Por favor Voy a ver Si me puedo Eh No Es que era por aquí Este Digo Uff Lástima 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 Lili puede perfectamente No sé Que le está pasando A Lili Eh Bien Eh Que más recomendado Nos pide Coraza del titán Puede servir Eh Puede servir Segundo objeto Va a ser este Y pues Bueno A ver Detalle Esto no hace falta Si lo podemos comprar No No Vamos a completar Otro objeto Primero Igual Si Vendo esto Porque La verdad Esto no lo quería Todavía Si Recomendado Vamos por el Coraza del titán Eh Podemos ir Por vida O por daño Regeneración De salud Ah Joder Ahí está Esa cosa En fin Y vamos para allá Perfecto Ahora está Está muy bien Creo que vamos Tal vez No También en bajas Porque Los tanques No son como Para hacer bajas Pero pues Si vamos bien En las asistencias Nesha 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 Joder Es que Esa tía Se la Se la pasa Arriesgándose Estoy apuesto De que va a morir Uy yo también Estoy muerto Es que Nesha Tenías que haber entrado Antes Sabes Y Y Y Bien Se hace Una baja Doble Y Te puedes A ver Bien Dejo ahí Vivo Al Oh Joder Vamos a ver Todavía no nos Alcanza Es que El problema No es Tanto El daño Que me hacen Sino Más Es Cleopatra Que No tengo Resistencia Mágica Más De daño Físico Y Pues Cleopatra Te revienta Y a cada rato Usa las habilidades Así que Pues Es un poco Pesada La tía A ver A ver A ver Ahora se llama Pirro Creo No El El nuevo Es que No sé Cambiaron todos Los nombres Otra vez Y bueno Con trabajo Te aprendes Los de un MOBA Y luego Te cambian De nombre Pues bueno Está un poco Difícil Digo Que la persiga Yo creo Que le puedo Bajar un poco De vida Vamos Joder Ese Se la está No sé O sea Me está castrando La verdad No Vean eso Es que Vean eso Vean eso Lo que llega a reventar Es que no era necesario Que tuviesen metida esta base Pero En fin Y vete ya tía Porque si no Vas a estar joyida Perfecto Vamos a ver Cómo nos podemos comprar No nos alcanza todavía Para lo que queremos Creo que No 4600 Joder Es bastante Es bastante Igual podemos vender esto Para poder comprarlo Pero pues No creo que Que me llegue a alcanzar En sí todavía 3000 Tenemos de oro Bueno ya Cosa de nada Sí Perfecto Ya sé Qué voy a hacer Joder Joder Bien Vamos a comprar esto Vamos a tener que vender Un poco Esto Bien Perfecto Ahora vamos a comprarlo Y no más 1600 Y ya podremos Tener la coraza Bien La partida Pues va normal Ahora sí Ya no digo Que va bien Va normal Porque Cleopatra Si se fedea Cleopatra Estamos jodísimos Perfectamente Puede hacer Una pentakill Super fácil Bien Lo que tiene Nexia De que puede Revivir Y está bien A ver A ver Voy a tener Que ayudar Por acá Bien Perfecto No me voy Uy 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 Hay quien estoy Viendo por aquí Uy Uy Uso Este No sé Si usó Algo Para correr Rápido Bueno En fin O sea Voy a pasar De De ese Héroe No sé Qué está Haciendo El Vladimir Joder Qué se llama Vladimir Zafratus Joder Se me Olvida Y vamos Por eso Y adiós Es que Esa persona Está Super Tanque Bien Es que Vean Lo que Llega A bajar Joder Dice Que soy Tanque Y vean Cuánta vida Tengo O sea No es como Para estar Bromeando Bien Es que Si Los magos A los tanques Le bajan Demasiado Regeneración Voy a ir Por eso Perfecto 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 Pues bueno Gente Se fue la partida Con Calcinator Espero que les haya gustado Ya saben Que si Suscribanse Dejen su Like Compartan Mi video En todas Sus redes Sociales No me siguen Demasiado Y pues bueno Gente Si no más Que decirles Nos vemos Hasta el Próximo Video Hasta luego Adiós Chau 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 Chau